Monetizando el odio, monetizando el odio estoy, monetizando el odio, monetizando el odio estoy, soy un monetizador profesional, monetizando el odio estoy. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja, esto es Coto de Caza Progre, porque las chorradas progres las cazamos al vuelo y hoy tenemos la gran chorrada progre Cuellilargo, se ha levantado de su tumba porque ya prácticamente no hacía nada y se ha dedicado a criticarnos y a decir que monetizamos el odio y a soltar un montón de burradas sobre nosotros, cuando hay una cosa que olvida siempre y es que sí, monetizamos el odio, el odio de ellos, el odio que nos tienen ellos a nosotros, eso es lo que monetizamos. Y hoy vamos a monetizar masivamente, por dios, esto se tiene que monetizar enterito, voy a comentar, madre mía todo lo que voy a comentar de Cuellilargo. Y es que se ve que somos unas personas horribles que criticamos las ideas diferentes y analizamos lo que dicen las demás personas y aportamos otra visión distinta y corregimos y rectificamos, eso es terrible, ¿vale? Eso es algo totalmente equivocado. Y con razón nos tienen que criticar y todo el rollo y tienen que hacer vídeos de, oh, Dios mío, YouTube, echadles, por favor. No como el propio Cuellilargo, que tiene un vídeo que salió en TV3, que en la televisión aquí de Cataluña, hablando de cómo él hace doxing a las personas que piensan diferente. Es decir, cuenta que acosa y que se informa de dónde viven y de dónde trabajan para hacerles la vida más difícil. Pero desde el movimiento antifexista el doxing se entén como identificar personas con mitología de extrema dreta o neonazis. Bueno, está hablando en catalán, que es este castellano raro. Y básicamente lo que dice es que el doxing se trata de encontrar a personas que piensen diferente, pues eso, que sean de ideología, nazi, de extrema dreta, que para ellos todo es extrema dreta, ¿eh? Lo sabemos. A nivell local y tenerlos controlados y lo que hacen los colectivos... Tenerlos controlados... Desde hace mucho tiempo, a nivel local, es tenerlos identificados, saber dónde trabajan... Tenerlos identificados, saber dónde trabajan... Y entonces se pueden articular campañas de presión... Articular campañas de presión... En el lloc de trabajo donde están... Ir al sitio de trabajo... Y señalarlos que tener aquella posicionamiento o aquellas ideas... El dispararán en el lloc donde vivan la vida, pues, más difícil... Demostrarles que tener esas ideas diferentes a las suyas... Les hará la vida más difícil en su sitio de trabajo, donde viven y demás. Vale. O sea, este tío... Este tío ha criticado como nosotros... Monetizamos nuestro odio cuando en realidad es el odio de estos... A todo el mundo que es diferente a ellos... Pero, bueno, vamos a ver cómo intenta ingeniárselas... Para que algo coherente, supuestamente, salga de ahí... Bueno, bueno, bueno... Vamos a monetizar su odio, venga... A ver qué dice este tipo. ¿Qué ha pasado entre Rubén Gisbert y un tío blanco hetero? Se ve que el tío, pues, se ha aferrado al problema que tuvieron estos dos... Porque es que si no, poco tenía que decir. Mira, es que andaba a decir. Vosotros sois unos putos drogadictos. Sois unos putos drogadictos. Vivís drogados. Por eso estáis así. Por eso tú y tu novio estáis así. Guau. Bueno, ya sabéis que no solemos hacer este tipo de vídeos de hablar sobre otros youtubers... Pero haremos una excepción. Siempre que hablan de nosotros, dicen... Nunca hablamos, pero haremos una excepción. Otra excepción más y otra más. Pero bueno, venga, tira para adelante. Haremos una excepción porque este caso nos sirve mucho para explicar... Cómo funcionan ciertos creadores de contenido en redes... Especialmente YouTube, Twitter y Twitch... Y mostrar de paso cuáles son sus dinámicas y estrategias. Primero, el contexto. ¿Qué ha pasado? Resumidamente que un tío blanco hetero y Rubén Gisbert... Dos conocidos youtubers de lo que podríamos llamar la derecha liberal un poco bastante escorada... Gisbert y Sergio... Derecha liberal un poco escota. Sí. Que han picado. UTVH, un tío blanco hetero... Sí, se llama así de forma no irónica. No, se llama así de forma irónica. Tiene un vídeo de los primeros de su canal de por qué me llamo un tío blanco hetero... Explicando que precisamente es una mofa hacia vosotros. De cómo criminalizáis absolutamente todos esos rasgos. Ya está, ¿eh? Se ubicaría en la derecha más clasicorra. Liberal en lo económico, conservador en lo social... Muy claramente línea PP, grosso modo, y línea Ayuso en particular. Liberal en lo económico... Sí, bastante. ¿Conservador en lo social? Exactamente. ¿En qué? O sea, ¿qué es conservador en lo social? Un tío totalmente a favor del tema homosexual, del matrimonio, del tema trans, de la hormonación... De todo... O sea, ¿qué tiene de conservador en lo social? Que no quiera privilegio... Bueno, igual que nosotros, ¿no? Si básicamente pensamos parecido en todo esto. Simplemente no quiere privilegios para las mujeres. Cosas que no tengan los hombres. Y no quiere privilegios para gays que no tengan los heteros. Y no quiere privilegios para trans que no tengan los cis. Básicamente pide igualdad ante la ley y ya está. Eso es lo conservador. Madre mía, ¿cómo está el mundo? De hecho, podría estar en el gabinete de prensa de Ayuso y nadie notaría nada. A ver, Ayuso es bastante feminista, ¿eh? Muchos dirán... Es que es el PP, ¿cómo va a ser feminista? Bueno, si miras lo que hace y miras lo que subvencione, miras a dónde da paguitas... Verás que organiza todo el tema igual que cualquier otro feminista progre. Rubén Gisbert, por su lado, lo ubicaría en la derecha más libertaria. O sea, más radical, más liberal que el tío blancoetero por algún motivo. De esa que hace una fuerte crítica al Estado, pero desde la defensa a ultranza de la propiedad privada, la desregulación económica y con el foco siempre muy puesto en las libertades individuales. ¿Por qué? ¿Pero de dónde ha sacado eso? Evidentemente este tío no se ha documentado lo más mínimo. Simplemente ha dicho... Bueno, son los fachatubers, van todos juntos, todos son libertarias. Vamos a fingir como que hemos investigado y poner un poquito de uno, un poquito del otro. Y decir cosas un poco parecidas, pero diferentes, para que parezca más profundo. Pero en realidad, Gisbert, por favor, si el tío te criticaba las privatizaciones que se hicieron para entrar en la Unión Europea y critica que España haya perdido todas las empresas públicas que tenía. Por favor, ¿cómo va a ser libertaria o cómo va a ser liberal Rubén Gisbert? Y además, habla de democracia. Se mete sobre todo en el tema de, no, es que la representación, es que tal, es que el sistema de votos de ahora no, mejor el mío, que es más guay, con eso lo solucionamos todos. Y entra en esas cosas. No está demasiado honesto, pero es que cuando entra, pues es un intervencionista. Ya os digo, todo lo que esté a la izquierda de estos es facha turboneoliberal. Porque algunas veces dicen, no, es que no queremos hacer docks sin a todo el mundo que piense diferente. Solamente a los de extrema derecha y demás. Pero es que un tío que defiende las empresas públicas de España y todo el rollo, lo tildáis como libertaria, han escorado a la... Por favor. Y de hecho, Gisbert tiene un debate contra Rayo diciendo que eso de las libertades individuales, que no. Que lo importante son las libertades colectivas. O sea, tiene directamente un debate defendiendo la postura contraria de lo que le estáis achacando. El motivo por el que detonó su discusión fue la popularmente llamada Ley de Influencers. Sobre la ley en sí, a priori, nosotros no vemos nada especialmente grave. Más aún, habiendo leyes mucho más lesivas como la Ley Mordaza... Ojo, que dice que es muy lesiva la Ley Mordaza. Esto no lo guardamos para después. Caso es que el UTVH y su abogado se reunieron con técnicos del ministerio que está preparando el reglamento de esta nueva ley. Nada más que yo he estado bastante radical, o sea... Me da la risa. Pon tu cuerpo para dar un desahucio a las 7 de la mañana delante de 40 antidisturbios. Eso es ponerse punky. Bueno, ha corregido lo de radical, no ha dicho punky. Cosa que repetirá punky otras veces, pero bueno, creo que no lo he puesto en el vídeo, no he puesto todo. Todo ya lo veremos en el directo. Vamos a hacer un directo comentando todo esto en mi canal secundario. Tendréis todo esto porque esto hay que monetizarlo absolutamente todo. Hay que monetizar todo el odio de Cuelli Largo y de esta gente. Hay que sacar a la guitarría, así que hazte Patreon, suscríbete. Y hoy dona en los comentarios. Me gustaría que este vídeo se llenara, haz aunque sea la donación mínima, pero que se vea bien monetizado. Porque ahora se puede hacer super chats en los comentarios. Si queda así resaltado, de colorines. Este vídeo tiene que estar de colorines. Este vídeo tiene que verlo Cuelli Largo y darle epilepsia. Vamos a monetizar masivamente las chorradas que está diciendo este tío sobre nosotros. Y ojo que el tío dice, radicales, parar un desahucio y tal. Pero es que no, no, o sea, los ocupas, no hay que defenderlos. Si estás ilegalmente, injustamente y sin el consentimiento del propietario viviendo en una cosa que no es tuya, pues no deberías estar ahí. Fuera, es que eso es lo de radical. Los radicales respetan a las demás personas. Y una ocupa no está respetando al propietario del piso. Esto es usar la violencia para conseguir tus fines independientemente de la realidad y de la justicia y de lo que sea correspondiente al acuerdo firmado entre propietario y la persona que ha alquilado. Gisbert dio el vídeo y lo comentó con estupefacción y algo de WhatsApp. Y a partir de ahí estalla el show. Pues bien, y ojo que aquí viene una de las claves de este vídeo. Cuando en Cuelli Largo vimos esta respuesta irada de Robengisbert, solo pudimos pensar en una cosa. La entendemos. Y esto no es un conflicto entre iguales y que todos se atacan y tal, como a veces se dice. Aquí hay muy claramente una gente que ataca y otra gente que recibe. O sea, por algún motivo Cuelli Largo ha decidido que el que ataca es Tío Blanco Hetero cuando Gisbert ha hecho una respuesta a algo que no iba con Gisbert y con tono jocoso, con burlas, con no sé qué. Pero luego resulta que si Tío Blanco Hetero o si nosotros o si quien sea hace burlas, entonces nos estamos metiendo con la persona, pero Gisbert a hacer burlas estaría siendo víctima luego de la contestación de Tío Blanco Hetero. Nada tiene sentido en Cuelli Largo. Y a veces la gente que recibe, obviamente, se defiende. Y a esto queremos ir. Este es el kit de este vídeo. La gente que ataca en redes y la gente que recibe. Entonces las bromas estas de Gisbert y las pullitas y todo eso, no eran ataques ni nada. O sea, yo no digo que sean ataques. Lo dice Cuelli Largo, me refiero. Si estas mismas pullitas las hace Tío Blanco Hetero las hago yo. Entonces sí que son cosas horribles. Aunque de mí, a ver qué ha encontrado. Esta cuenta lo hemos vivido. Desde este canal empezamos a hacer vídeos hará casi ya cinco años. Y obviamente no vinimos aquí con la idea de buscar bulla, ni de buscar hate, ni de pelearnos con nadie. Todo lo contrario, veníamos con la intención de tratar temas y explicar cosas que nos parecían interesantes de la mejor manera posible y siempre siendo críticos con el relato de los grandes medios del poder. En Cuelli Largo hemos vivido unas cuantas veces lo que es estar en la diana de estos creadores de contenido. Y vamos a dar nombres. Vamos a ver, te cuento lo que te pasó a ti. Te voy a explicar tu propia vida. Tú viste que los medios de comunicación eran una visión única, una visión que tú no tenías. Y entonces dijiste, esa visión en mala, voy a criticarla. Y en todos los vídeos que haces, mencionas, oye, para ir contra el establishment y contra los medios de comunicación, que no sé qué, que son unos vendidos, que son unos no sé qué, que son unos no sé cuántos, hazte Patreon, apoya Pueblo y Largo, no sé qué, porque criticamos esa visión. Porque tú veías eso como algo malo. ¿Qué pasó? Que tus ideas y las de otras personas progres empezaron a esparcirse por YouTube, por las redes, por Twitter y demás. Y entonces en Internet surgió una visión diferente a la de los grandes medios que se supone que son Facha, Franco, Pantano y demás. Y entonces se popularizó bastante este mensaje y Internet se volvió muy progre y todo avanzó en esa dirección. ¿Qué pasa? Que eso trajo consigo muchas leyes, muchas cosas con las que no estamos de acuerdo, los que no queremos un mundo totalitario. Entonces, ¿qué hicimos? Exactamente lo mismo que tú hiciste. Hicimos lo mismo y es que exactamente igual. Lo que pasa es que tú criticabas a unos medios y nosotros te criticamos a ti. Porque tú, en ese momento, eras los medios y era lo que se escuchaba y lo que había. Cuando simplemente estaba, pues, masa demócrata y gente así en Internet y no había nadie de nosotros, pues la crítica social en Internet era de izquierdas. Entonces criticamos el establishment de izquierdas igual que tú criticabas el establishment de los medios de comunicación. Eres nuestros medios de comunicación establishment. ¿Entiendes cuyo largo? Te estamos haciendo a ti lo mismo que tú hacías a los que había antes que tú. Es así de simple, pero tú, muy bien. Y yo, muy mal. Porque claro, te has enfrentado a lo que tú hacías, te has visto un espejo, no te ha gustado y has llorado. Y a mí también hay un montón de gente que me critica. Y hay críticas razonables, críticas que intentan argumentar y demás. Y hay críticas que son solo insultos. Y bueno, pues, me río de ambas y si alguna vez alguien me critica bien, pues, aprenderé, quizá, yo qué sé. Y si me critican mal, me río, lo monetizo, me lo paso bien y no me lo tomo a... Porque eso es lamentable. Si la crítica es ridícula y no aporta absolutamente nada, ¿qué problema hay? Y si aporta algo, pues, lo contra-argumento o aprendo de ello. Lo que no haréis llorar. En nuestro caso, quienes más nos han atacado desde hace tiempo han sido dos. Un tío blanco hetero y Adrián, de Libertad y lo que surja. Gracias, gracias, gente. Muchas gracias. Gracias por dos aplausos. 14 vídeo y 41. Vale, mía, voy ganando. Este 42. Bueno, este hay que monetizarlo. Ahí, venga. Querían LGBT, pues hacedme el arcoiris aquí abajo con superchats guapos. Y por cierto, está en un proceso judicial por, presuntamente, agredir físicamente a una chica en una noche de fiesta. Ojo, que como no tiene absolutamente nada contra mí, como no hay nada... Porque, a ver, os voy a hacer un pequeño spoiler. En este vídeo va a ir mostrando insultos, cosas gravísimas, que hacemos los fachatubers, cosas terribles... Solamente ha conseguido unos pocos clips de tío blanco hetero y ya está. Porque absolutamente nadie más se ha dedicado a insultar, ni ha hecho nada. Y son cosas como exabruptos que le salen. Ya está, nada más. A mí, como no ha visto que Liolan se ha insultado en ningún momento, me intenta meter en el saco de, pues, los pocos insultos que haya podido hacer tío blanco hetero. Y para no quedar sin ningún tipo de ejemplo, pone esto a unas sabiendas de que la persona que me agredió, que me agredió primero, está también en un juicio. Está también denunciada y en un proceso. Y además, son varios. O sea, hay dos personas que fueron a por mí y demás por ser quien soy. Y además, el testigo que trajeron, o sea, la versión que se esparció por redes sociales y todo el rollo y todas estas cosas, se llevó al juicio. Y la persona que dijo eso, está con un juicio por testigo falso. O sea, está imputada y ya tiene juicio por haber dicho una mentira. Porque es que resulta que está barabado todo. Es que resulta que intentaron mentir y le salió mal. Y tengo muchas ganas de que veáis lo que pasó ahí. Porque tela, tela, tela. Y además, obviamente, lo hacen con nada de cuidado y nada de respeto. Hay quien viene a redes a montar bulla, a vivir del pique, del muervo, del mamporreo, del insulto. Y durante muchos años ha sido la tónica de varios creadores de diferentes tendencias, pero muy especialmente de la derecha. Por algún motivo que desconozco. Básicamente, seguramente esto lo que está diciendo es por el sesgo de, claro, a mí me critica, pues sobre todo, quien no piensa como yo. Por lo tanto, no veo a gente criticarme que piensa como yo. Por lo tanto, quien más critica es la gente de derecha, porque es lo que veo. Venga, va. Con muchísima permisividad, hay que decirlo también, por parte de las propias redes, YouTube y compañía, que han puesto cero atención a esto y han dado cero herramientas para que las creadores que éramos habitualmente Diana, de esta gente, pudiéramos mínimamente defendernos. Es que YouTube no te tiene que dar absolutamente nada para defenderte de los argumentos. Tienes que valerte de tus propios argumentos. Si tú das una opinión y viene otra persona y dice, no, esto está mal por esto, por esto, por esto, y tú lloras diciendo que me han acosado, pues tienes dos opciones. O joderte o tener mejores argumentos. Bueno, también está la tercera opción de, una vez te han explicado que estás equivocado, rectificar. Pero tú no rectificas nunca, claro que no. Y como vemos, sus ataques tienen consecuencias, hacen daño. Entonces me estás diciendo que tenemos que desaparecer simplemente porque a tu corazoncito le hace pupita no tener razón. ¿O cómo va esto? Veamos ahora cuáles son sus armas y sus estrategias. De entrada les encanta ver que tienen el poder de reventar un contenido, de reventar un vídeo de otra persona. No, lo que nos encanta es reventar argumentalmente tu vídeo. O sea, que tú pongas un vídeo diciendo las barbaridades que dices, que llevan a los países a la destrucción, porque propones barbaridades tipo, pues lo que sé, cosas de Argentina, cosas de Cuba, cosas de Venezuela, cosas de basuras. Y entonces, pues una persona que propone cosas que llevan a los países a ser, pues más como Suiza, Irlanda y demás. Y por lo tanto, pues posiblemente tienen razón, porque al ver el experimento práctico de sus ideas, pues la cosa cambia a ver el experimento práctico de las tuyas. Entonces, como lo más probable es que tengan razón, pues es muy fácil desmontar, contraargumentar y explicar lo equivocadísimo que estás. Y entonces, claro, el único argumento que te queda es, jo, es que me contradicen, no quiero, jo, por favor, censura, censura. Les encanta ver cómo tienen el poder de hacer que llevan dislikes y comentarios negativos sobre un vídeo de otro creador o creadora o creadores de contenido. Es el vídeo, pues tío, que tiene muchos, que tiene, tristemente tiene muchos dislikes, no entiendo por qué es así. No, a ver, pollo largo, lo que nos gusta es que la gente abra los ojos. Entonces, en el momento en que ve vídeos que están mal hechos, que son incorrectos, que son falsos, que son mentira, y que son propuestas que llevan a todo, a todo el mal posible, a bajos sueldos, paro, destrucción del tejido empresarial, destrucción de la producción, hambre y fallecimientos y demás, pues que la gente diga, no, estas cosas totalitarias, no. Exactamente lo mismo que a ti te gustaría que la gente dijese de fascismo, del nazismo y demás, solo que, pues, no consigues que lo hagan con liberalismo y tal. Pero nosotros sí que conseguimos que lo hagan con vosotros y estigmatizamos vuestras ideas, y no a vosotros, sino a vuestras ideas, porque son totalitarias, criminales y horribles. Y encima están equivocadas. Es que simplemente, es que esto lo tiene todo mal. De hecho, se cabrearon mucho cuando hace poco YouTube quitó el botón de dislike, y les encanta tener y ejercer este poder. A ver, nos molestó, pero por algo que no tiene absolutamente nada que ver con esto, simplemente nos gusta ver, pues, yo que sé, si un tutorial está bien o mal, cosas así. En ningún momento dijimos, eh, gente, no veremos los dislikes de cuyo largo, que puedo seguirlos viendo, eh. Van 2.500 a 800, o sea, no sé, no necesito que siga la vista, y de verdad que el vídeo no iba en esa dirección. O sea, yo puedo seguir viendo tus dislikes. ¿Cómo lo ejercen? Pues muy fácil, haciendo un vídeo o un directo, comentando el vídeo o contenido de otro creador o creadora o creadores. Sí, porque lo que queremos son dislikes, no un cambio social, no un cambio de paradigma, no un cambio cultural. Queremos dislikes, cuello largo, di que sí. Y sí, todos los vídeos que hacemos desmontan absolutamente los argumentos de las personas alcomentadas. Los vídeos van dirigidos a las ideas, a la persona, como mucho lo que he dicho al principio de que tú eres la persona menos indicada para hacer esto, porque te dedicas directamente al doxing. Haces doxing y lo has admitido en la televisión directamente, abiertamente, y te ha escuchado todo el mundo. Entonces eres la persona menos indicada. Es, de hecho, la persona que más monetiza el odio, o sea, que más hace lo que tú estás criticando, porque directamente llegas al doxing a presentarte en el trabajo y en la casa de la otra persona. Esto me parece loquísimo. De hecho, incluso los de izquierdas son los que organizan todas estas manifestaciones, estas protestas, cuando alguien de derecha va a hacer una charla en una universidad. ¿Tú has visto alguna vez que se haga nada cuando alguien de izquierdas da una charla en una universidad? Y ahí es lo más habitual del mundo, hacen un montón de charlas. Pero no, no, la derecha no protesta, no hace estas cosas, no es violenta. Sin embargo, la izquierda no para de ir a los mítines a tirar piedras. ¿Qué piedras ha tirado la derecha en algún mítin de la izquierda? Es que me parece ridículo cómo están comportándose todos estos, porque están acostumbradísimos a ejercer ellos la violencia. En el caso de la desocupación se ve claramente, se han puesto ahí en medio a hacer algo ilegal, algo inmoral además, y algo que va en contra de la voluntad de las personas y del contrato firmado. El inquilino firmó unas cláusulas por las cuales se comprometía a abandonar el piso sin cumplir el contrato. Entonces vosotros con la violencia queréis saltaros la voluntad incluso del inquilino. Que estéis acostumbrados a usar la violencia en absolutamente todo, es que es increíble. Y es que estáis diciendo que no os podemos criticar cuando vosotros os dedicabais a criticar las opiniones que había antes de vosotros, y encima de unas formas muchísimo peores. ¿Qué me estás contando, por favor? Pero no comentándolo de manera cuidadosa y respetuosa, que sería una buena forma, y hay muchas maneras de hacerlo así. Si no, todo lo contrario. Lo comentan de modo faltón, agresivo, gritando, riéndose del físico de la otra persona si hace falta, lo que sea. Todo vale. Hola, porque solamente parece que lo haga todo tío blanco hetero. Parece que es una crítica a todos los fachatubers, pero parece ser que... ¿Por qué no habéis hecho un vídeo dedicado a tío blanco hetero y a las cosas que hace él? ¿Por qué intentáis fingir que esto es algo normal en todos? ¿Y por qué decís, pues tío blanco hetero y libertad lo que surja? No habéis encontrado nada de mí así. Nada. Es lamentable que me hayáis puesto, como uno de los dos que más... De hecho, el que más, el que más vídeos os ha hecho, y en 41 vídeos no habéis encontrado un solo momento de eso. Bueno, es que grita. Bueno, coño, porque es el espectáculo, es el... Tengo el micro aquí, está muy lejos de mi boca, tiene que sonar bien, pero ya está. No te estoy gritando a ti, y aunque te gritas a ti, no estás tú delante. No te van a doler los tímpanos, bájame el volumen si quieres oírlo. Y además, tampoco es que veas nuestros vídeos, habrás buscado así un poquito... De hecho, seguramente estos recortes los has buscado en Twitter. De los recortes que hacen otras personas, y no te has fijado ni siquiera en el contexto. Esto lo puedo demostrar, pero me da toda la sensación. Y por supuesto, él jamás dirá esto, lo de no lo puedo demostrar, pero me da toda la sensación. Todas sus opiniones son hechos. Jamás dirá, en mi opinión, creo que... No, 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 esto es así, yo soy así, punto. Caso no es tanto lo que esa otra persona dice, el kit o la idea o la esencia de su vídeo, sino el poder agarrar algo con lo que meterse. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, que contra lo que decimos, tampoco tienes tanto que decir, ¿no? Y ese algo puede ser cualquier cosa, una imprecisión, una errata, una idea con la que no están de acuerdo. Claro, o sea, claro, ¿y qué comentas tú? Si no son imprecisiones del gobierno, del sistema, o cosas con las que no estás de acuerdo del sistema. O sea, ¿qué? ¿Pero qué barbaridad está diciendo? ¿Y que esto es ridículo, por favor? Por favor, claro que criticamos las cosas que son mentiras que decís. Que decís, no, es que aquí hay que expropiar, porque mira estos datos, mira esto otro. Y decir, no, mira, pues si todo está mal, todo es mentira. Entonces aquí equivocan todos, han puesto la gráfica al revés, igual que el papapundi. Aquí, ¿qué me cuentas? Dicho muchas veces, es un comportamiento miserable, mezquino, repugnante y profundamente cobarde. O sea, ¿el qué? ¿Rectificar datos y opiniones y contraargumentar? ¿Eso es tan as... qué? ¿Por qué? Es del bully de toda la vida, pero además de un bully tan cobarde que se esconde tras una webcam. O sea, ¿están blanqueando a los bullies? ¿Están haciendo ver como que los institutos, los bullies, lo que hacían en realidad era... Oye, tú niño, ¿qué tal se equivocan en el examen de matemáticas? ¿Cómo puede ser? Mira, te explico. En realidad la X se aísla de esta otra manera y no se tiene que hacer así. O, eh, a ver si aprendes ya. Tienes que rectificar estas cosas. Eso sería un bully que haría algo por nosotros. Sin embargo, un bully que hace como vosotros, que seguiría a casa del niño a perseguirle, a decirle que no, que no puede pensar así, a perjudicar a su familia... Eso sería básicamente cómo actuarías tú, ¿no? Bueno, ¿cómo actúas? Que lo has compensado. Pues bien, este modo de actuar nos lleva a otra de sus características. Para así tan contenido. Claro, es mucho más fácil destruir que crear. Es mucho más fácil meterte a comentar un vídeo de otra persona, cortarlo, manipularlo, reírte de su físico, de su forma de hablar, de su acento, insultarle, etc. Que crear algo desde cero. Y por eso pueden producir tantísimo contenido. Esto es mentira. Esto lo puedes decir a una persona que no sabe absolutamente nada de YouTube. Pero es que eso es completamente mentira. Para empezar, que muchísimos de los vídeos de Cuelli Largo también son comentando otras cosas. No necesariamente a otra persona de YouTube, pero sí. Mira a este político que ha dicho esto. Mira a estos disturbios que ha habido en tal sitio. Y pues lo que haces es comentar titulares de lo país. Es exactamente lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre comentar titulares de lo país y comentar tu vídeo? Es exactamente lo mismo. O el gobierno aprueba tal ley. O los cinco puntos de la ley de no sé qué. O los no sé cuántos de los desocupas. Es lo mismo. Lo que pasa es que yo critico cosas de dentro de YouTube y de fuera. Y tú criticas cosas de fuera y de dentro. Es totalmente distinto. Y cuesta lo mismo. Hacer una exposición de algo que tú te inventas. Que hacer una exposición de algo que tú ves. Porque si yo quiero hablar de las cosas malas que tiene la ley de violencia de género. Puedo directamente enumerarlas y explicar por qué están mal. Pero además puedo poner. Mira, este tío además dice que está bien por estos motivos. Y puedo desmontar los motivos que dice él. Además de exponer las cosas malas que tiene. O sea, es hacer el doble de trabajo. No solamente es decir los puntos a favor o en contra de algo. Sino lo contrario de ese algo. Es decir, a favor y en contra. Y como vosotros erais la idea imperante que había en YouTube. Primero lo que se tiene que hacer para aportar una idea nueva. Es desmontar la idea anterior. Igual que tú hacías desmontando las ideas anteriores que la gente tenía. Que ideas de la tele, de la política, de tal. Exactamente lo mismo. Entonces se hace así. Coges y dices, mira, todo esto está mal por esto, por esto, por esto. Y hay que sustituirlo por esto, por esto, por esto, por esto. Y cuesta lo mismo. Y de hecho puede llegar a costar más comentar un vídeo que simplemente exponer tus ideas. Y puede ser que sea más fácil comentar un vídeo si simplemente pues haces ja, ja, ja. Y una vida reacción y tal. O sea, no necesariamente un formato es más difícil que el otro. Tú puedes complicarlo todo lo que te dé la gana. Y ya te digo yo que montar un vídeo sin comentar el vídeo de otro. Y simplemente poniendo titulares de lo país, como ya sabemos cómo manipula lo país. Tomar eso como cierto y pues imaginarte que el mundo es así. Es mucho más fácil de hacer que lo que hacemos nosotros. De hecho, lo más probable es que lo país pase de ti y no que te conteste y no te deje de evidencia. Sin embargo, si tú criticas a alguien que está en YouTube y que se dedica a subir vídeos fácilmente y tal. Es mucho más fácil que te dejen evidencia si estás criticando mal. Por lo tanto, te expones más y es más difícil luego sobrellevarlo. Lo que pasa es que tú, como no puedes contestar absolutamente nada, pues tienes que hacer este paripei, esta pantomima ridícula. O tirar el vídeo, que también, pues lo que has hecho otras veces. Ya hablaremos de esto. Por cierto, quiero chache, quiero monetizar el odio. Quiero monetización en esto. O sea, recordadlo. Contenido la mayoría de las veces de calidad bajísima, pero contenido al fin y al cabo. Calidad bajísima, pero sin argumentos. O sea, nunca ha llegado a desmontar nada de lo que decimos. De hecho, una vez Cuellelargo lo intentó. Cuellelargo, indirecto, con el Fwaten ese o con otro. Yo no me acuerdo quién era, pero me hace mucha gracia el nombre de Fwaten y lo quiero meter en el vídeo, porque sí. Pues se pusieron a comentar el primer vídeo que yo les hice a ellos. O sea, Cuellelargo, porque solamente era uno. Empecé a decir colectivo Cuellelargo, solamente había una persona. Tú. Entonces me comentaron el vídeo y dijeron. Y a partir de ahora comentaremos todos en orden todo lo que ha dicho Libertad que surge. Lo vamos a comentar. ¿Qué pasó? Pues que pillé el vídeo de estos tíos. Y entonces en directo, por cierto, voy a hacer directo comentando el vídeo entero de esto. Aquí solamente estoy comentando las mejores partes. Venta Twitch, que vamos a comentar esto. Madre mía. O al canal secundario donde voy a resubir. Porque hay que monetizarlo todo. Dejad superchat, dejad cosas, todo dinero. Cosas. Este vídeo, madre mía, esto hay que reventar mi cuenta del banco. Pues básicamente pillé su vídeo y nos pusimos a echar unas risas y desmonté todo. O sea, le dio tanta vergüenza. El repaso que le di que me reclamó por copyright todos los vídeos. O sea, pensad en esto, pensad en la situación. Él comenta un vídeo mío, yo comento un vídeo suyo, se enfada de que comente su comentario. Y me reclama por copyright cuando su vídeo es... También podría tirarlo. Me tiraron 11 vídeos. Me pusieron un strike por ello. Y evidentemente todo era falso. Todo era mentira. Evidentemente yo tengo fair use por hacer todo lo que quiera con sus vídeos. Y YouTube me dio la razón. De hecho, si me vuelve a denunciar Cuelli Largo, no me esperaré a que YouTube me dé la razón. Directamente le pondré buena denuncia. O sea, iré al juzgado, iré a un abogado y esto se va a hacer perfectamente. Esto es competencia desleal, esto es tirar un vídeo injustamente. Y le puedo reclamar, pues venga, dame dinero, Cuelli Largo, dame dinero para mí. Evidentemente, porque hay que conmonetizarlo todo. Y además contenido altamente adictivo, que es lo que las redes quieren. Bueno, perdón por hacer vídeos interesantes, yo qué sé. Esto explica, al menos parcialmente, el enorme crecimiento de la derecha en redes en los últimos años. Ah, no, no es porque había un montón de gente que opinaba diferente a vosotros y no tenía nada que escuchar. Es porque es adictivo. No sé, es que es un argumento de mierda. Es que es muy malo. Pues el argo, es que esto ni siquiera, como ya no la tienes, simplemente te has sacado de la manga. Pues gusta y por eso la gente lo ve. No es que sea adictivo, no tiene droga. Es que es ridículo. Y no es que vosotros estéis machacando constantemente a todos los blancos, a todos los heteros, a todos los CIS, a todos... Y que la gente esté harta de recibir un montón de palos y ser responsable de cosas que hagan cuatro locos. ¡Madre mía! Y también explica, por ejemplo, que el género del videoensayo, que requiere de documentación, de buscar fuentes, de comparar y de elaborar razonamientos, sea un contenido casi exclusivo de creadores de izquierda o de creadores que tienen un enfoque político más neutro. O sea, anda que no tengo videoensayo yo y anda que no hago exactamente lo mismo en absolutamente todos los vídeos. O sea, no te creas especial y no creas que buscas fuentes porque buscas titulares de lo país. Porque es que... Oye, el arco que eso lo hace todo el mundo, ¿vale? O sea, todas las críticas que te hacemos y todos los ejemplos que damos y todos los datos, pues también tienen sus fuentes, tienen su búsqueda y demás. Es que es exactamente lo mismo. Solo que tú, pues en vez de rebatirnos a nosotros, bueno, menos ahora, pues rebates al media o mainstream, que quieras tú llamarle. Y YouTube y demás redes, en lugar de premiar a quienes crean un contenido valioso, hacen todo lo contrario. Dejan totalmente abandonados a quienes son objetivo de estos parasitadores de contenido. Es que, ¿qué es un contenido valioso? Contenido valioso, decides tú lo que es un contenido valioso. Contenido valioso para YouTube es lo que la gente ve. Porque YouTube se dedica a monetizar y a poner anuncios en las minutos visualizados. Ya está. Y además, es que no solamente es que la gente lo vea más y que sea más valioso monetariamente, sino que es que tenemos razón. Y las veces te has intentado desmontar cualquier cosa que decíamos, es que es tan ridículo. Es que te has atrevido muy pocas veces y cuando lo has hecho, es que me has tenido que denunciar los vídeos. Y a Tío Blancotero también le se lo hiciste. O sea, denuncias los vídeos porque quedas humillado, por favor. Lo que en mi opinión además es un tremendo error por su parte. Y a que al vivir del contenido que crean sus usuarios, si no les protegen y les cuidan ante esto, lo que acaba pasando es que la peña se larga a espacios más pequeños y más seguros. O sea, lo que estás diciendo es que YouTube tiene que echarnos a nosotros, porque si no vosotros os vais. No es que os eche nadie, sino que os vais. O sea, lo que estás diciendo es que YouTube tiene que premiar a que no tiene contenido adictivo y que no se ve demasiado frente a lo que sí que se ve, porque eso es una buena decisión empresarial y tiene que echarnos. Vamos, básicamente, si no te gusta a ti que te comenten el vídeo y que te contraargumenten, te piras. Y si alguien te insulta, es que YouTube puede poner un strike por insultos y acoso. Si hay insultos y de verdad hay difamaciones y tal, puedes poner esto en la denuncia en la justicia. Es que puedes tirar por ahí. Lo que pasa es mentira todo lo que estás diciendo. No se te insulta, no se te acosa, simplemente se te rectifica y se explica por qué es mentira lo que dices. Eso te hace pupita. ¿Por qué no tienes manera de decir bueno, pues en realidad tengo yo razón y esto no puedes contraargumentar? Y eso es lo que quieres, que nos echen a todos los que opinamos diferente y que solamente quede tu mensaje. Y a la vez con esto te arrinconan a una dicotomía. Hagas lo que hagas, ellos ganan. Cuando hacen un vídeo metiéndose contigo, ponen tu cara en la miniatura, te difaman, se ríen de tu físico, te insultan, gritan y todo lo que esta gente se dedica a hacer te sitúan en una encrucijada que les encanta. Evidentemente no va a decir cuando te desmontan todo lo que dices, cuando te contraargumentan, cuando ponen datos que demuestran que todo lo que ha puesto es mentira. De esa parte no. ¿Qué hago? Contesto y les doy el casito que buscan, hablo de ellos, les doy más espacio y atención, les hago llegar aún a más gente. Sí, nos ayudas mucho. ¿Y les doy material para hacerme 10 vídeos más? Sí, 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 sí. A saber cuántos caen de esto. Hay que moralizar, eh. Tira para moralizar, hombre. O paso y sigo a lo mío. Si pasas, es como que te escondes, que les das la razón, que no tienes argumentos. Ellos hablan por ti y de ti y tú no puedes defenderte. Bueno, y cuando los das los argumentos, también demuestras que en realidad tampoco los serías. O sea, ambas opciones son la misma. Por eso tú sueles elegir la de no responder nada y cuando intentaste responder, pues te salió fatal. Y luego, cuando intentas responder, pues, ¿qué haces? Esto. Y si respondes, estás haciendo lo que quieres. Estás entrando en su juego. En nuestro caso, y ya lo sabéis, quienes nos seguís, nunca, nunca hemos empezado ningún enfrentamiento de estos. ¿Que nunca habéis comenzado un enfrentamiento? ¿En serio estás diciendo que nunca habéis comenzado un enfrentamiento? ¿En serio somos nosotros quienes empiezan enfrentamientos simplemente contraargumentando? O sea, nunca, nunca nos has llamado fachas. Porque, cuello y largo, no somos fachas. Toda la teoría política y económica de Mussolini no encaja para nada con nuestra ideología. Pero para nada. Sin embargo, constantemente nos llamáis fachas, homófobos, machistas, sexistas, transfobos, patriarcal, cosas que es mentira y que no podéis demostrar que sean verdad. Sin embargo, constantemente machacáis con esas etiquetas que son insultos y que son falsas para desprestigiar, para difamar, y entonces ahí es cuando empezáis vosotros con la turra esta. Sois vosotros los que empezáis insultando y diciendo las mayores hartas de mentiras. Y evidentemente, si recibes todos estos ataques de estas personas progres, pues tienes que desmontar y decir, no, mira, tal, 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 que aparece en mi cara y aparecen mis miniaturas, pero no habéis encontrado absolutamente nada y me metéis en el saco. Y esto es una forma de manipulación y esto es una forma de hacer ver como que yo me comporto de esa manera y evidentemente eso es empezar del ataque. Y esto nos lleva a otra de las características de estos creadores. Al serles tan fácil y tan rápido producir vídeos, muchas veces ganan por abrumación. Pero no es que sea fácil hacer nuestros vídeos, es que estamos profesionalizados, es que llevamos muchísimos años haciendo esto y sabemos cómo sacar rápidamente un vídeo y cómo hacerlo rápidamente porque tenemos una práctica que te cagas, además de que tenemos editores, miniaturistas y demás y hay quien tiene guionista y hay quien tiene... Entonces, claro, es muy práctico, muy rápido, porque joder, a saber cuántos vídeos hemos hecho ya. Su contenido es tan facilón y tan poco elaborado que lo producen como churros. Pues desmontalo, venga, adelante. Lo que les permite hostigar a otro creador, creadora o creadore con muchísimos vídeos en un lapso de tiempo muy corto, lo que suele dejar a este otro creador completamente abrumado y probablemente decida bajar la cabeza y obviar el tema para que la tormenta de mierda pase cuanto antes. O sea, lo que hacemos es, tú haces un vídeo que es todo mentira, falso y encima dañino socialmente y lo que hacemos es responderte. Un vídeo, ya está. A lo mejor, en los principios, como no sabía hacer muy bien las cosas, pues hacía primera parte, segunda parte, me he quedado muy largo. Este me va a quedar muy largo porque es que ya es desfogarme esto, ya es madre mía y voy a hacer en el canal secundario más porque esto es monetizar el odio del vuestro y ya es cachondeo puro. Pero es que, madre mía, o sea, si haces un vídeo ofensivo a la intelectualidad humana y te lo respondemos, no es que te abrumemos, es que es uno para uno y luego haces otro y también te lo respondemos y no, respondemos todos, unos y otros no. Depende de la gran burrada que digas y vemos que es interesante pues nos contestamos. Pero no es que dediquemos a hacer cinco vídeos por cada vídeo que hagas tú, es que esto es ridículo, pero simplemente das a entender como qué tal cuando es mentira, porque algo tienes que hacer y te piensas tú que nosotros no recibimos eso, te piensas tú que no estamos en la misma situación, te piensas tú que no hay canales pequeñitos que se dedican a hacer eso, lo que pasa es que claro, no hay canales grandes porque no triunfan y porque se quedan atrás y porque a nadie le interesa, pero hay un montón de pequeñicos, hay un tío que se dedica a subir constantemente mis vídeos comentados por él pero con mi audio súper bajito para que la gente no sepa muy bien qué estoy diciendo y poderse inventar lo que digo y además pues él con una voz ahí súper alta y contrastada y lo que hace es insultar, no aporta absolutamente nada, no rectifica absolutamente nada, no contraargumenta absolutamente nada y lo que hace es insultar, insultar, insultar e inventarse lo que digo y a partir de lo que se ha inventado responder constantemente una vez tras otra. ¿Qué hago yo? ¿Llorar? No, echar unas risas, a veces lo oigo en berrío, lo que pasa es que no vale la pena comentar aquí porque es que no me lo oiríais, no sabríais a qué estar respondiendo, yo cuando me acuerdo un poco pues intuyo, a veces no sé ni yo de qué estoy hablando en ese sitio, pues es lamentable pero ya ves tú, pero ¿qué pasa? no tiene razón, ese tío pues es ridículo, simplemente lo escucha gente que quiere insultos sin más y ya está, no aporta nada, entonces pues no lo oye nadie, no es un problema y no me afectan absolutamente nada, el problema sería si rebatiese a alguien mis argumentos y lo que digo y entonces eso sí que supondría un problema para ti, ¿qué pasa? que eso es lo que te pasa a ti, que desmontan todos tus argumentos y todo lo que dicen y hay un montón de gente que gracias a nosotros ha aprendido que tú estás equivocado, eso es lo que te molesta y es que hay una cosa que juega en tu contra, la ideología que tú tienes es la que te enseñan en el colegio desde pequeñito porque tú por muy anarquista que vayas, tú lo quieres todo público, todo servicio público, sanidad pública, educación pública y tal y eso es lo que te han dicho en el cole que tienes que decir desde pequeñito porque la educación es pública, es estatal y es el propio estado el que te pone el sistema educativo y el que te pone lo que tienes que opinar y que conocer y demás, entonces hay gente que tiene esas ideas desde bien pequeñita que nunca ha reflexionado y que llega mayor siendo todavía de izquierdas, ¿qué pasa? que la gente joven tiende a ser de izquierda y la gente mayor de derechas, ¿por qué? porque salen de esa educación, salen de ese adoctrinamiento y entonces la mayoría de gente que es de derecha o liberal o narcocapitalista ha sido de izquierdas, ¿qué pasa contigo? que tienes un montón de gente que todavía tiene esas ideas de parvulario y aprende otra visión que pues no es muy conocida, ahora ya sí, pero antes nadie había oído hablar nunca de eso, y de alternativas, ve otras opciones, otras opciones que hemos visto nosotros desde hace mucho y por eso mucha gente rectifica y abandona esas chorradas que decís vosotros, por eso se afecta tanto, porque la gente aprende y abandona mentalidades de niño pequeño. Y como vuestros seguidores, tienen esas ideas, no porque vengan de una reflexión, sino porque desde pequeñitos les han dicho que tienen que tener eso, no tienen argumentos igual que vosotros para respaldar lo que estáis diciendo, es simplemente eso, es así porque es así, ¡Hala! ¿Cómo dices eso? Has dicho una cosa diferente a la que yo pienso, jaja, voy a reírme de ti, eso es lo que hacéis vosotros, porque nunca os habéis planteado que las cosas puedan ser de otra manera, sin embargo, cuando se dan diferentes perspectivas, la gente madura y aprende. Por eso yo hago que muchísimos de tus seguidores dejen de ser seguidores tuyos y pasan a ser seguidores míos o de otras muchísimas personas y tú pues no consigues nunca eso. ¿Qué te queda? Inventarte toda la historia, fingir que eres una víctima y que vas de correr todo y de no sé qué por hablar lento. Y ya está, porque es cierto, esto está al 50% de velocidad, ¿eh? O sea, parece que está hablando normal, pero está al 50% de velocidad. Porque esta es otra, lo que están dando al final es una lección, lo que hacen forma parte de un comportamiento aleccionador. Mensaje de fondo es muy claro, estos discursos no son bienvenidos aquí y si haces este discurso en este espacio te expones a que te pase esto. No, 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 esto es mentir. Lo que hacemos es decir, oye, la gente va a opinar, si tú te pones aquí la gente va a comentar y esto es un foro de debate, si tú entras a YouTube, firmas la cláusula de que cualquier otro usuario de YouTube puede comentar tu vídeo y usarlo y es pleno fair use y puede hacer con él lo que le dé la gana. Puedes ponerlo tal cual, tiene que modificarlo. Entonces tú entras en este juego de que haya debate y que una persona opine una cosa y otra persona opine otra. Tú lo que pasa es que quieres doxing, acoso y derribo a todos los que no piensan como tú y quieres quedarte solo en la plataforma. Creo que el peligro eres tú. Y como argumentalmente no puedes, quieres que haya leyes que por cierto, mucho criticar a la ley Mordaza, pero estás pidiendo eso y quieres que haya leyes o que haya recursos o que haya mecanismos por parte de las empresas para que no se echen a todos, te quedes tú solo y YouTube sea para ti. Me parece loquísimo, de verdad. Esto sirve tanto para quienes están teniendo el atrevimiento de hacerlo como para quienes se les pase por la cabeza venir a estos espacios con estos discursos. Claro, si tú estás en tu casa y piensas, voy a mentir y voy a engañar y voy a decir que está inmolada y que regalaba caramelos y que no se cargó a nadie, pues yo llegaré y diré, mira, no, esto es una mentira por esto, por esto, por esto y nos reiremos porque es gracioso y ya está. Pero, ¿la gente tiene derecho a opinar? Y cuando a estos bullies se les señala su conducta, se les dice que está mal y que es abusiva, se defienden argumentando que ellos no han enviado a nadie ni le dicen a su audiencia lo que debe hacer. Ah, y también está el clásico de esto es cosa del editor, que es un jugón. O sea, si ahora mismo mi audiencia va a decirte cualquier barbaridad, en ningún momento del vídeo he dicho absolutamente nada y yo lo que voy a decir es no vayáis a decirle nada ni a darle dislike ni nada. O sea, no ganas nada por ir allí a decirle cosas e insultarle. No tiene ningún sentido. Esto lo hemos dicho un montón de veces en los vídeos. Lo que te faltaría a Tico y Largo es decir a la gente que no vaya a casas de otras personas y al trabajo de otras personas hacerles doxing. Eso sería un detallazo. Y si es el editor el que ha metido un chiste o algo de mal gusto y yo no me he dado cuenta pues no es culpa mía. De hecho, me pasó una vez. Mi editor metió algo que no vi yo luego revisé y sin que nadie me dijera nada le dije al editor hostia tío ¿qué te has pasado? Esto está mal. Y ya está. Es que por favor, esto es ridículo. Otra de sus muletillas favoritas que usan para desresponsabilizarse del contenido ofensivo que publican. Y la versión aún más hardcore de esto, por si esto no fuera ya gravísimo, son los llamados Rates de Odio. Pero esto ¿cuándo ha pasado? ¿Esto quién lo ha hecho? Como ejemplo, no ha puesto a Tío Blancotero pero ha puesto a su novia. O sea, ni siquiera Tío Blancotero ha tenido que decir si pues el primo de un amigo mío o de su cuñado segundo ha hecho... Por favor, Cuelli Largo. Pues bien, por todo lo que hemos contado en este vídeo, desde Cuelli Largo hace tiempo que decimos que esta gente son monetizadores de odio. Sí, monetizamos tu odio. El odio que tienes tú hacia nosotros y hacia las opiniones diferentes que quieres quedarte absolutamente solo y que no haya diálogo ni nada. Se te ha propuesto un montón de veces un debate pausado con argumentos, con todo, con buenas formas y tú rechazas absolutamente todos. Entonces no me vengas con el cuento, no es solo las formas, simplemente es que no quieres que haya ideas diferentes a las tuyas. Por cierto, monetizar. Hay que monetizar, hombre, monetizar todo a saco. Porque trabajan de esto, porque viven de esto, porque su contenido y su canal se basan casi en su totalidad en hacer lo que hemos descrito y ellos, claro, tratan de repropiarse de este término monetizadores de odio como hicieron en su momento con el término facha. Es que es tan patético, es tan ridículo todo lo que hacéis que es que todo es burla. O sea, lo de facha, llamar facha a todo el mundo aunque no lo sea, aunque tenga ideas opuestas, pues sí, es gracioso porque es una mentira vuestra que nosotros nos tomamos a broma y lo de monetizadores de odio pues lo mismo. Es una mentira vuestra pues que decimos pues venga, pa'lante y nos la apropiamos y nos reímos porque es que es patético. Esto pasa, ha pasado y sigue pasando. Saldar tus argumentos no es mi problema porque ya te digo, contra lo que te quejas no es contra todo esto porque no has podido poner ejemplos. De lo que te quejas es de que te contraargumentemos. ¿Estás consumiendo cada día horas de vídeos y directos de este tipo? Hostia, esto tiene que afectar a tu bienestar, a tu paz y a tu salud mental. ¡Ojo! Os he llamado locos. Os he dicho que ya ni salud mental ni nada. ¿Y esto no es monetizar el odio? Por favor, cuelle largo, esto es ridículo. ¿Argumentos tienes? A terminar, algo que para mí también es clave. Tanto estos monetizadores de odio como sus audiencias están atrapados. Están atrapados en una relación tan tóxica como simbiótica. Los creadores, por su parte, tienen que constantemente y sin parar dar más y más de ese contenido vicioso a su audiencia. ¿Como cualquier...? ¿Qué? O sea, que estamos atrapados y tenemos que sacar vídeos por obligación porque... ¡Oh, saco vídeos y hago lo que me da la gana! ¿Qué dices, cuelle largo? ¿Ahora somos unas víctimas nosotros y...? Nunca se acaba de saciar del todo. Nunca está satisfecha. Porque, claro, el odio no sacia el vacío que tienes. Al contrario, lo hacen más y más grande. ¿Qué más de poeta? Como no tienes argumentos, haces esto que no aporta absolutamente nada, que no es un argumento, que no... Simplemente haces el cookie. Porque eso lo sueles hacer mucho, el hacer cosas así buenistas que suenen bien con palabras ahí como felicidad, amor, tolerancia... Pero en el fondo no estás diciendo nada ni aportas nada. ¿Qué es esto, por favor? Y para rematarlo están atrapados en que no pueden cambiar mucho de opinión. No pueden revisar sus valores y matizarlos o adoptar un punto de vista que no compartían hace un tiempo. Su audiencia no lo suele ver con buenos ojos. No ve como una traición como que se han vendido y parece que su audiencia les puede, en ocasiones, acabar dominando. He dicho yo 200.000 veces cosas que mi audiencia por lo general no defiende y muchísimas veces dedico vídeos a pues no soy patriota, estoy en contra de Vox y del jacobinismo y del centralismo de Vox, soy pro-aborto mientras no hay función cerebral... He dicho pero tantas cosas que mi audiencia por lo general no defiende. Quiero la destrucción absoluta del Estado español porque soy anarquista y soy anarcocapitalista y quiero cuanto más dividido el poder, mejor y... Por favor, cuántas cosas más que nos gustan pero a mi audiencia le encanta de que yo diga una cosa diferente y que se comente en los comentarios. Oh, madre mía, por favor. Pilar, no tengo miedo ninguno ni a rectificar ni a opinar diferente a mi audiencia ni a dar mi visión porque es que es lo que he hecho toda mi vida. Y nada, era un poco esto lo que queríamos decir. Creo que para mí y para las otras personas que forman parte de este canal o que han formado parte de él en algún momento era importante hacer este vídeo y esperamos que haya ayudado a entender dinámicas de mierda que se dan en redes y que estaría muy bien ir abandonando. Vamos, que mucho criticar la ley mordaza pero que eres una ley de influencers que haga como de ley mordaza y que te quiten a la gente que opina diferente que tú de en medio. Guau, eres la hostia, eres un pedazo anarquista brutal. Y de verdad, si vas a redes sociales y das una opinión es normal que la gente opine el contrario a ti o diferente o lo que sea y te rectifiquen. Es obvio. Si tú montas un canal de que el Barça es el mejor equipo del mundo vendrá gente a decirte que no, que es el Madrid. Vendrá gente a insultarte pero es que nosotros no te hemos insultado. Te hemos dicho bueno, pues mira, por esto, por esto, por esto, no me parece que sea el mejor partido sino que en esto es mejor otro, en esto es mejor otro, en otro, en tal, eso es lo que estamos haciendo pero es que intentas que por la ley y por la fuerza no podamos expresarnos. Eso es lo totalitario, eso es lo mezquino, eso es lo violento y lo agresivo. No nosotros que simplemente pues no opinamos así. Ya ves tú, qué dramas que tenemos nosotros que no opinamos igual que tú. Nos vemos gente y monofizad. que quede mucho superchat. Quiero que Cuellargo se ofenda mucho al bajar a los comentarios. De verdad, quedaría tan bonito. Nos vemos. Madre mía, Cuellargo, qué maravilla eres. Sigue sacando contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!